Buenos días Cárdenas, esos héroes anónimos en las victorias, Galopador de Iniesta, ¿qué se siente estar aquí en este momento? Pues imagínate, una gran emoción estar aquí representando antes que nada a tu país, a la hípica mexicana. Es un orgullo para mí ser parte de este triunfo. Un día no lo pude ganar como yoki, llegué tercero en este clásico en el 2005 en Puerto Rico y hoy mira, como Galopador del caballo de Iniesta y los propietarios que me han tenido mucha confianza, gracias a Dios obtenemos esta gran victoria. Estás aquí desde el día uno con el caballo, ¿cómo viste su evolución y en la carrera ya? ¿Cuándo dijiste ganamos? El caballo, siempre hemos sabido que el caballo es un caballo con mucha clase, un caballo muy bueno, lo demostró, como dices, desde el día uno el caballo no presentó ninguna anomalía, el caballo se aclimató muy bien, el caballo llegó a la perfección, el caballo estuvo trabajando al 100% y mira, aquí están los resultados. ¿Y en la carrera, cuándo tú dijiste triunfo? ¿Ya ganamos? Cuando yo veo que el caballo, me pone a pensar un poquito, el caballo sale muy intencionado y el caballo tendría a correr un poquito más reservado, cuando llega a los 800 y el caballo trae buena posición, cuando llega a los 600 y el caballo toma la posición de afuera, dijimos, ganó. ¿Terminó un poquito cansado o es su estilo en el final? Terminó un poco cansado porque el caballo tenía dos meses, casi iba para los tres meses que no corría, porque había tenido un problema de salud, pero mira, el caballo con clase vino y representó e hizo todas las cosas a la perfección. Gracias, Isaias. Al contrario, gracias a ti por el tiempo y saludos a todos por República Dominicana.